En el cierre de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Risaralda, el presidente destacó el desarrollo de control político a 284 metas, producto del plan de desarrollo de la administración del gobernador Víctor Manuel Tamayo. Donde se han realizado inversiones de cerca de 293 mil millones de pesos de todo lo concerniente al sistema general de regalías. Nos vamos contentos, una administración que cerca del 70%, 73% se ha orientado a inversión social, siguiendo precisamente ese sentido y esa línea social que prometió en campaña el doctor Víctor Manuel Tamayo. Por su parte, la secretaria de Infraestructura destaca proyectos que estarían listos para el año 2024. El Centro de Investigación y Biodiversidad del CIBI, el APLEG, también una tarea muy bonita que el gobernador ha banderado desde su corazón, que es el edificio de consulta externa del hospital de cuarto nivel que ya iniciamos ejecución. Ustedes han visto en las noticias que ya estamos concluyendo cerramiento, ya tenemos el campamento de obras, estamos terminando la fase arqueológica para dar inicio a la cimentación. En la sesión también se realizó la posesión del diputado Julián Chica, quien reemplazará a Julián Enciso, que por decisiones políticas renunció a su cargo.